¡A la verga! ¡A la verga! ¿Cómo que a la verga se murió? ¡Está muerto! ¿Cómo que a la verga? Ni quise... Estamos jugando por parte de Sura con un... Ok... ¡Uy! El Choking, el Choking! ¿El Chigami no fue ya ni siquiera un Deck Shaves? ¡Uff! Bueno, igual forma, Shurako está dando todo lo que él tiene en este primer juego porque veo que está... ¡Mira, man! No necesito escudo para cubrir esa caja Me tapaba... Se cubrió con Chain O sea, él dice... ¿Qué dice yo eso? ¡Ah, madre! ¿Qué es eso? ¡El chato, bro! ¡El blu está en la calle, man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue un camino que pasó junto a mi casa! ¡Lul! ¡Es que hasta el camino se sorprendió del stock de Shurako! Sí, en verdad, Will ¡Estaba, estaba profojeando! Ok, nice, nice... Ah, es una zona en verdad, no tiene nada que hacer Es moverte o moverte No, pues puedes... No, pues puedes... Puedes moverte también Puedes moverte con este coño para el trato desde abajo Uy, ya estás... No llega... ¡Qué buena! Sí, 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 llega... Uy, Will ha sido... Ja, 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 ja... Vamos a ver cómo respondí Shigami ¿Chill out? ¿Chill out? ¡Se murió! ¡No! ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena, wey! ¡Se suicidó! ¡No! Eh... Seguimos un take-goo, man Jajaja Es como tres take-goo de parte de Shigami El Meteor cancel, pero... LOL Bueno, ya, vamos a ver cómo ganar Shigami ahora Ya están en cero, ¿sabes? Uy, los... Todos los espaguetes ¡Uff! De la paga de los que... Los escudos de por allá ¡Uy, no! ¿Será que está...? No, 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 no No, no Yo, ¿sabes? iza que están golpeando ahorita ¡Los escudos poderosos, wey! Nice? Vamos a poner el mídito nacho No sé qué es bueno No es muy claro porque es bueno y ya No es muy claro Allá en el descuento del... Los escudos de por allá Dijo que... Es como falca, se retiene para escutar de mal ver el mar ¿Qué le vas a ver? Oh, qué bueno No, no, no Lo que pasa es que... Es una buena escura, ¿no? No... Mart tiene muchas herramientas para explotar el mal recovery del falco después de que los palcos sufren mucho la una recopada pero algo nada mas nadar no hace miedo aun asi es considerada igual que con Fox osea 50 a 50 solamente que el palco tiene que meter mas cabeza con el recovery tim ay 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 si no te apuras en salirte en la despentaja contra Marx probablemente estás muerto y eres palco que no te deshuraco al menos se sabe escapar un poco de la despentaja si recupera por momentos el combo como ahora es el miedo que habrá sido No sé, tal vez porque él no mete tanto knockback y puede hacer un combo con él. No, yo literalmente le hice un doble salto a la nueva, a la nueva, al marco. A pesar de tener matritis, ganó muy bien. Let's change. No, nada. Ok, le sigo. Sí, no tiene salto, no tiene salto. Bueno, fue un técnico, pero no lo sigo yo. ¿Se puede hacer la técnica de AMSA con roll hacia el otro lado? No, 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 no. Estaría roto, pero si pudiera. Es que él, tiene que ser en dirección a donde te van, donde el golpe se parte. Bien. Vamos a ver. Si Suraku puede remontar, creo que gana el set. Ah, está bien, está tratando de sudar, no lo ganamos. Por lo menos este game si... Ya. No, qué bueno. El ángulo del Fox, ve. El ángulo hackeado. No, adelante. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? Ay. Ándale. Creo que Frank, si quieres consultar a los más a uno. Con la que hay de... Dijami, sí. Uy. El ágil. El ágil. ¿Dijami? Clásico. Ay. Yeah. Yo creo que si en vez de el dano de parada con los más, ya estuvieron muertos hace bastante. ¿Un Dreamland? Un Dreamland. Claro, normal. No haces paso para los más con todos los más. No, mato tu ventana o no, para matar. En este stage fue donde una vez Duraco le hizo por el top de Ichigami. Vamos a ver si lo repite. No, no lo arde. Bueno, no lo arde. Se confirma. Claro, es que... Ya lo amas, ya lo siento. Y ya también después, el güey que supone que va a ser el forzo un periodo de la vida. Wow, qué buen Jarmicete. Qué buena. Qué buena. Qué buena, qué buena está con Ichigami. Uy No hay suraco ni si llega, sus opciones defensivas de suraco están muy bien ahorita No, o sea, está haciendo buenas cosas, pero chistosos algo que son Una vez fui Roby y suavsate casi a otro lado jugando amistosos contra Mew2King Es que es el cuisi Es que es el cuisi Oh, como le llega a probarte el suraco Uy, la patadita de la aldea El sex kill, como dirían algunos La patada sexual La patada sexual Repite ese trabalenga que dijiste ¿Cuál es todo eso? No sé Kai dijo Uy Spameando todo lo que puede El stick Uy, el ángulo, ven ¿Qué es eso? El ángulo, no le sirve de nada Cuando hace tiene que ser como un smash Lo normal Jajaja Uy Uy, no morir Bueno, no morir Bueno, no morir Uy Estos dos, cuando los tienen derecho uno contra otro Se ponen muy cabrón Uy, vamos a ver Nada, lo dejó recuperarse Esa menina se tiene un arco La cuesta salió de la esquina Eh, eso es cierto Uy, ahí no digas alto Ufff Ufff Qué buena se vio eso Uy El ice dash Ese waylanding, eh Cosas de Vox Pocas cosas Uy Uy Pero igual por favor lo perdonó, no lo hizo la esquina correcta Ufff 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 Me ayudas Ufff Zoro Kui dijo, mira Y le di al game Ok dreamland utility Supongo Un Sele apocando un demonio Oye Ah no, yo al visto que el Zoro ako peso como de cien porciento Hades que limota Uy ¡Ahhh! 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 ¡Maldito momento! ¡Jajaja! ¡No! ¡Está esperando! ¡Ahhh! Bueno, GG ¡Ay si llegó! ¡Yo pensé que me iban a llegar! ¡Mierda! ¡Tiene 40 segundos! ¡Apanos sin funcionar! Por eso, Surako le ha hecho más porcentaje a Ishigami en todo este juego que Ishigami ¿Estás bien? Le mandé a la esquina otra vez ¡Uy! Lo quería hacer el Unixir para ahí pero no le salió ¿Downer? ¿Counted? Nada, nada Tiene a la esquina Ishigami ¡Ah! La clásica Bueno, fuckers ¡Oh! Quería ¡Bro! Bueno, a lo mejor quería momento ¡Uy! ¡Lolo respetó el Town! ¡Jajaja! Han respetado al Surako Pensé que le iba a respetar el Town ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Jurako! ¡Renco! ¡Lo lo tampea! Vamos a ver si eso no es su perdición de Ishigami ¡Uy! No, no le alcanzan los Autids ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Touted to get Bobbit? ¿Touted? No ¡No! ¡Adiós no les antes!